PEGI 18 Último piso, adelante Yo ya no quiero matar a nadie, señor Price Bienvenidos muñecos al tercer capítulo de la campaña de Call of Duty Modern Warfare Bienvenidos a un día más a la guerra, a la crubeza de esta realidad Ya logramos neutralizar en el episodio anterior a los rusos, por lo menos en el área de Urzikistán Y ahora regresamos a Inglaterra porque han ubicado al grupo este de terroristas llamados Alcatala Que son los que presuntamente robaron en el primer episodio, recuerdan, los gases químicos Y no queremos que los utilicen por ahí, ¿verdad? La cuestión es que va a haber muchos civiles, así que tendremos que tener mucho cuidado La verdad es que no prometo nada, ya saben que soy un fail, pero vamos a comenzar ¡Let's play! Haciendo limpieza, 27 de octubre de 2019 Madre mía, para colmo fechas reales Por si no, era suficiente realismo Estamos en un lugar donde hay gente O sea, un barrio, ¿no? Como el tuyo, como el mío ¿No puedo cambiar de arma? Ah, sí, ok Voy a utilizar la pistola que tiene silenciador Vale Ok, se supone que aquí viven estos méndigos Y digo méndigos porque estos sí son méndigos Vamos a colocar una escalerita Traen cargando su escalerita y todo, háganme el favor No hay tiempo que tarde para tomarte Pondré la tetera Silencio Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista Realizarán operaciones en origen de la ciudad Confía en el lobo Pero esta operación fracasó Así que ahora qué No fracasó Tus hermanos caídos se aseguraron de ello ¡Acábalos! Y aquí va a haber el doble de muertos Está en todos los canales ¡Mierda, mierda! Lo siento, lo siento ¡La patina! ¡Ah, caray! ¿Tú qué onda? Quédate quieto ¡Están aquí! ¡Ah, caray! ¿Cómo resistes, hermano? ¿Hace igual? Qué feo esto, de verdad Imagínense los que matan en la vida real Yo creo que ya no pueden dormir jamás Sí, así se siente feo A ver, ¿ya son todos? Déjenme prendo, ¿saben qué? La lamparita, aunque no puedo, caray Activa la visión nocturna Ah, eso era lo que quería O sea, una forma de ver Ya saben que estamos aquí A ver si no se pone una bomba El cuate A ver si no se ponen una bomba Vean qué horrible Pues vamos a golpear esto Espérame, tranquilo, tranquilo, tranquilo Uf, es que no le quería dar a la mujer ¡No! ¡Sí! Los blancos abatidos Recibido Asegúrate de despejar este piso No, aquí no hay mural, amigos Aquí está fatal la cosa ¡Cúdranse! Primer piso asegurado Conmigo Nosotros somos de hierro, ¿eh? Porque resistimos todo Por la dificultad en la que lo tengo Pues no es realista, ¿verdad? Porque en una dificultad alta Evidentemente del primer Del primer balazo te matan Estoy en dificultad normal Digo, por si tenían la duda Madre mía, ¿cuántos pisos son? Falta otro Uy, se escuchan pasos en la... Ahora sí que literal Pasos en la azotea Y aquí está Price, papus ¡Detrás de la puerta! ¡Aquí arriba, ahora! 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 ¡Ay! ¡Ay, hijos de su mauser! ¿Cuál despejado? Aquí hay... El gas, el gas De verdad, ojalá valga la pena Y que encontremos el gas Falta que ni esté el gas aquí Matando gente en vano Bueno Miren nada más Te estoy esperando, Garrick Siempre hay... Pues sí No hay un lado ganador En una guerra Todos pierden Muertes innecesarias Hay un bebé Esto va a ser feo Esto va a ser feo, amigos Muy feo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mi bebé! ¡No se muevan! ¡Llévenselos! ¡Cállene ese niño! Ok, ahí está con el bebé Todo bien ¡Ah, caray, caray, caray! ¡Mejor ve tú, Capitán Price! Porque yo estoy del dado Ya lo mataste Último piso Adelante Yo ya no quiero matar a nadie Señor Price Ya me quiero ir de aquí Señor Stark No, aquí va a haber broncas Espérame No, no, no Yo pensé que íbamos a terminar Matando a un bebé O algo así Eso ya sería tumuch Ya sería demasiado Pero sería realista O sea, cosas que realmente suceden A veces hasta por accidente Cerrada Captúrenos con vida Con vida Pues les voy a dar en las piernas ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡No disparen, por favor! ¡Iban a matarme! ¡No te muevas! ¡Cerraron aquí! ¡Acábala! ¡Dije alto! ¿Por qué disparas? ¡Despejado! Ese Price es un hijo de su Pink Floyd Atención, edificio asegurado Comienza en el barrido Recibido, jefe Entendido ¡Ay, el detonador de una bomba! ¡Oh, carajo! Buscaba un puto detonador Menos mal que la eliminamos ¿Hicimos lo correcto, señor? Puedes apostar Tenemos la ubicación del lobo Hicimos lo correcto El ático de la casa de Alcatala Era una mina de oro Parece que encontramos al lobo Las comunicaciones se rastrearon Hasta el hospital de Ramasa En Utsikistán Donde se cree que está oculto El líder de Alcatala Las fuerzas de Farra Buscarán actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza terrestre De Marine Se moviliza hacia el complejo ECO 3-1 capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gas ruso robado Ya vamos a ir por el Alcatala El jefe, el lobo Mis soldados confirman el asedio al hospital Alcatala usa civiles como escudos humanos Protegen a alguien O algo Cuanto más sepamos Todo despejado Es mi mejor francotirador Confía en él Y en mis soldados Los Marines quieren su venganza Ellos dirigen este Te dije que te ayudaríamos Y cumplirás tu palabra No lo hago por Cumplir mi palabra A los invasores de mi país No les importa la vida humana El gas mata todo Hasta la comida de los jardines Al usar estas tácticas Eres mi enemigo ¿Sin excepciones? Cero Alcatala le dio a mi pueblo Mala fama Y estamos pagando Por sus crímenes Quiero que castiguen al lobo Te aseguro que estarás en la embajada Para la entrega a Price ¿Y tú? ¿A dónde irás cuando esto acabe? ¿A dónde me envíen? ¿Puedes elegir? No exactamente Descansa Mañana es un gran día ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer Yo cubriré esta esquina No me canso de decirlo Se ve increíble el juego O sea Increíble Increíblemente realista también Increíblemente crudo Increíblemente cruel Pero es un juego bien hecho cara Cacería Vámonos por la cacería del lobo El hospital está al final del camino A medio kilómetro Iré atrás con los marines Echo 3-1 Sargento Griggs El mismo Dime Alex No lugareños aquí No es mi decisión ¿Eres Karim? La misma Buen trabajo con los rusos Pues muchas gracias Buena suerte ¿Quién es el nariz? Ok, pues ya están todos reunidos Vamos Alex ¡Demon Dogs! ¡Es hora de armar río! Verán que aquí hay muchos objetivos Cuidado con las ventanas Aquí los buenos tienen pinta de malos Es una mierda Sigue el blindado Y no te alejes Viper 3-5 ¿Cómo distinguen? ¿Cuál es tu posición? Viper se dirige al norte Al punto de control Oma ¡Estamos descendiendo! ¡Estamos descendiendo! ¡Estamos descendiendo! ¡Estamos descendiendo! ¡Estamos descendiendo las cabezas! ¡Tomen eso! Entendido Viper fuera ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Hay trampas en el rincón Sargento Opinas 3-1 ¿Puedes desarmarla? Ya voy Altenar híbrido Aproxímate para A ver ¿Pero qué es eso de híbrido? Las trampas son todas tuyas ECO Oh A esa no sabía Ok Trampa es mía Vamos a desarmar este hilito ¡Uh! ¡Cárgate de las trampas 3-1! Está bien, está bien, está bien Una granadita ¡Vimos! ¡Cinta cortada! ¡Vance! Sigue el blindado Y no te alejes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanse! Sigue el blindado Pues aquí está Yo me voy a cubrir En él incluso No te alejes del blindado No te alejes del blindado Y así es la guerra En la vida real No sabes ni cuándo Se te pueden apagar las luces O sea, yo me voy a alejar Entonces ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Hombre herido! ¡Sigue avanzando! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre muerto! ¡Estralladora a las doce! ¡Edificio azul! ¡Segundo piso! Hacen humo y flanquero ¡Por arriba! Estamos lejos 3-1 ¡Desperdicias la munición! ¡Hombre herido! ¡Granada de humo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Granada de humo Puesta ¡Atrevante! Vamos a blanquear Supongo Ahorita acabo con ella Voy a blanquear Voy a tratar de blanquear ¡Lanzagranadas! ¿Dónde está la ametralladora? ¡Uy, papitos! ¡Me están acabando! A ver, ahora sí, hijos de su pito ¡Ay, ay, ay! Vamos a lanzar granaditas ¿No? Para que no No nos estén Bastidiando la vida Vamos a avanzar Porque yo creo que Si nos quedamos aquí Vamos a terminar mal Otra vez ¡Chin, chin, chin! Estás herido Acubierto Pues Eso trato Eso trato Eso trato Arrastrate No, 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 no Esto está horrible Una granadita Y les va papus Y a lo mejor me agacho Volaron Santa madre de Dios Ahora sí están blanqueados Vamos a subir Para neutralizar Al del Uso la palabra Neutralizar Como si suavizara La muerte Del prójimo Vamos a neutralizarlo Hijo de su Mouser ¿Qué pasó aquí? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uh ¿Y detrás de mí qué? Ay, sí El auto, el auto, el auto El auto Ahora ¿Cómo llego Donde están estos míticos? Acá Madre mía En la vida real Estaría muerto Desde hace mucho Vamos a cambiar el arma No tengo pistola Eso Vamos a hacer esto De forma quirúrgica Uy, mucho de armas Más armas La AK-47 Famosísima Más bombas ¿Y cómo la voy a desarmar? Sí Por acá Cuidado Cuidado Me siento que voy a morir aquí Me siento que voy a morir aquí Uy Uy, menos mal Menos mal Menos mal Mismo 3-1 Cuidado Despejado Despejado Me gusta Me gusta decir eso Despejado Ahí les va Papitos Un regalito Un regalito A ver Tranquilo Tranquilo Chavo Tranquilo Todos los equipos Reúnanse con el convoy Nos agrupamos en el hospital Para encontrar al famoso Lobo Al famosísimo Lobo Hammer 7 Nos disparan tropas Que defienden la entrada sur De los hospitales Y los procesión inmediata Cambio Vamos a salir amigos No hay de otra Pero ¿saben qué? Vamos a cambiar de arma Ahora sí Granadas de humo Necesitamos Vale, vale, vale Agárrale No hombre Esto está Loquísimo Ahí está Yo no voy a ir adelante Vía libre Para avanzar Vamos Pues ahí está el hospital Santas No, no, no Una granada Cuidado Ese cuate Está tirando Por lanzacohetes ¿Dónde más hay? Rápido Granada de humo No me ven Ahora Granada Creo que sí Creo que sí Creo que sí Cayeron Planqueados Granada 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 Antes de ir ahí Quiero darme una checadita en este cuarto A ver si no hay un inodoro Porque ya hasta se me está aflojando todo Amigos No, 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 que bárbaro De verdad que si sientes que No, 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 impresionante Impresionante Que juego tan impresionante No, no maten a los Carajos ¿Qué debemos de ser? ¡Cubran! ¡Cuidado el disparo! ¡No se me pierdan! ¡Mate a mi amigo! ¡Veo uno! ¡No lo este! ¡Recebido! ¡La puerta! ¡Ajimat! ¡Ajimat! ¿A quién maté? ¡Adelante! ¡La tengo! ¡No, no, no! ¡Hombre, movimiento! Lanzaron granada ¡Lanzaron granada! ¡Quítate, torpe! ¡Están muriendo todos! ¡Cuidado, torpe! ¡Lanzaron granada! ¡Oye, cúbreme! ¡Cúbreme a la bomba! ¡Ya me largo! ¡Enemigos al norte! ¡Una posición! ¿Dónde están? ¡Anaca! 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 Poca munición ¡Están descubiertos! Tengo que desactivar esto ¡Anaca! ¡Está muerto! ¡Andando! ¡Vamos a usar la pistolita! ¡Sí, ya no me quedan granadas! ¡Vamos a agarrar una escopeta! ¿Qué les parece? ¡Escopeta, vamos! ¡Fuerte! ¡Chirúrgico! ¡Chirúrgico! ¡No, no, no, no! ¡Recárgale rápido, hermano! ¡Santa madre! ¿Ya? ¿Quedó? ¡Guau! ¡Cuáles han despejado! ¡A todas las unidades! ¡Los Demon van al primer piso! ¡No hay rastro del lobo! ¡Tentan mantenernos alejados de algo! ¡De eso no cabe duda! ¡Del gas, quizás! ¡Ya, ojalá! ¡Podría ser una emboscada! ¡Pobre gente! ¡Vean! ¡No sé si es un hospital de verdad! ¡Eres doctor! ¿Soy un doctor? ¡Pues no! ¡Pobrecita! ¡No vayan a lanzar granadas aquí, eh! ¡Porque va a haber broncas con todos estos! ¡Aquí uno, dos! ¿Cuál es su situación? ¡Pues vamos a avanzar con mucho cuidado! ¡Agachaditos! ¡Hay que tratar de... ¡Hijo de su Mauser! ¡Se hizo pasar! ¡No, dos, 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 Demon 3! ¡Me reciben! ¡Demon 3 no responde! ¡Tengo humo de sobra si necesitas 3-1! ¡Mierda! ¡Encuéntenos! ¡Sí, necesito! ¡Granadas de humo! ¡El ala de pediatría! ¡Vamos a entrar donde hay bebés y niños y todo! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Sas! ¡Granadas de humo! ¡A cubierto, a cubierto! ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué? Voy a avanzar acá. ¡Uy, me dieron un escopetazo! ¡Ahora sí! ¡La venganza, amigo! ¡Necesitamos otra! ¡Sí! ¡Necesitamos otra granada de humo! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Cuidado, con cuidado! ¡Granada de humo! ¡Avancen! ¡Avancen ahora! ¡Avancen ahora! ¡Cuidado que allá hay granadas! ¡Trampas, trampas, trampas! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Me voy a pasar al otro lado! ¡Sí, lo siento, lo siento! ¡Es que ya no sé ni quién es amigo ni quién es enemigo! ¡No, devolver! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Creo que sí, lo maté con la granada ¡Uy, no, 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 no! ¡Objetivos moviéndose! ¡Miren, aquí hay otra! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué estúpido! ¡Me van a reventar! No sé ni cómo no me reventaron ahí Necesito otra arma Voy a ir por una UCI ahora A ver Yo no sé ni cuál es mejor Ni cuál es peor Todas son malas Son para matar ¡Ay, mamá! Estamos en pediatría ¡Qué bueno que no hay niños! ¡Echa un vistazo, 3-1! Los hombres no pueden salvarte Te enviaron a matarme Pero tú morirás por culpa de los continuos bombardeos y las guerras de poder ¿Qué ves, 3-1? Mientras que sus inicides y balas continúen masacrando a nuestra gente Nuestros cuchillos continuarán cortando sus gargantas en respuesta a ello ¿Cuál es la situación? Los gobiernos que vienen a nuestra tierra sin invitación perecerán Vamos a entrar Identificamos al lobo Tiene Marines de rehenes Los va a matar Debemos entrar Con la pistola Con la pistola va a tener que ser para que sea rápido y conciso Espero que no esté muerto nuestro amigo Esto no sé si va a salir bien No creo que vaya a salir bien Vamos a abrir despacito Abre despacio para localizar el mecanismo de desactivación de la trampa Sabía que... Uy, mataron a la enfermera Limón en posición Captura a este animal con vida, Alex No le dispares Solo derríbalo En los pies 3-1, ¿dónde estás? ¡Adiós, Alev! ¡Adiós! ¡Especado! Detenemos, hermano Estarás bien ¿Estás bien, Alex? Todo bien, Griggs Omar Solamán Ahora estás en custodia de esta fuerza de operaciones especiales Haz lo que digo O eres hombre Muerto Sí, carajo Equipos Demon Los Marines están a salvo Tenemos al lobo Lo trasladaremos al embajado No creo que a él le importe estar muerto, las amenazas Embajada de los Estados Unidos 2-6, ECO está listo en el segundo piso Atención, el acceso principal está libre, pero la ventana se cierra rápido Entendido Aterrizamos en 3 minutos 2-6 fuera 3 minutos En 3 minutos Mi gente estará adentro y los matarán a todos Elegí llevarte con vida, pero puedo cambiar de opinión Tienes al hombre equivocado ¿Mientes? Diles lo que hiciste No robamos el gas ¿Quién fue? Alguien muy peligroso ¿Dónde está? Ojalá supiera El carnicero está afuera Quemarán la ciudad si es necesario Salva tu vida, hija Únetenos Tú no debes hablarle Oye Mantén la calma No soy tu hija, anciano Yo lidero soldados Tú entrenas asesinos ¿Pero todos somos asesinos aquí? ¿No? Así es Lograron entrar Hay que irnos, ahora 3-1-2-6 Hay disparos Nos vamos para proteger al VIP Recibido 3-1-bravo, listo Nos preparamos para evacuar 30 segundos Lo tengo 30 segundos Embajada Hay un número de desplacidos avanzando hacia la entrada principal Alcatala está ahí abajo Atravesar en el perímetro Llévanos a la azotea Entendido Hay que llegar rápido con eco O pasarán por un infierno Impalan con armas portátiles ¡Más potencia! ¡Toma el maudo colectivo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Mierda! ¡No puedo proteger esto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Todo en orden? No Estoy bien ¡Eco 3-1-bravo, la extracción principal falló Caímos en la azotea Ese condenado lobo Es un super líder O sea, vean como toda la gente Pues realmente está convencida De que están luchando Por algo O sea, vaya Por algo que merece justicia No sé ni cómo llamarlo Que aquí nos pintan la historia De un modo Pero ya Muy Y esto sucede en las noticias Necesitan 5 minutos para terminar ¿Y qué puedo ayudar? Encuentren armas Obstruyan las puertas Pero son del equipo de extracción No el tuyo ¡Dude! ¡Abre esta puerta! ¡Ciérrala cuando salgamos! ¡Qué difícil! ¡Está cerca! ¡Sí, sí! 06 Aquí Echo 3-1 El lobo está seguro En la sala del sótano Pero el carnicero está afuera Está de amarillo ¡Dios mío! ¡Están entrando ahora! ¡Necesitamos un punto de extracción urgente! ¡Dios mío! ¿Quién es el carnicero? Tenemos que matarnos Negativo Si llegan a este lado del vidrio Llegarán al lobo antes que nosotros ¿Está claro? Sí, señor Bien Ve primero Ve primero ¿Y yo por qué? Tú Abre esto ahora Todos atrás Solo queremos al lobo Nadie más tiene que morir hoy ¿Quién tiene la tarjeta? Yo ¿Qué harás, capitán? ¿Vas a dejar que mueran? ¡Loco, papá! ¡Sí! ¡Los vamos! ¡Algo de la vida, sargento! Ahora, sargento ¡Entréganos al lobo! La piedad es debilidad No, hijo de su mauser Yo le voy a abrir Le voy a dar ¡Salgan el camión! ¿No se le pudo abrir? La edad Es un hecho 3-1 se aproxima a un vehículo enemigo ¡Estado de distracción! El edificio está bloqueado No hay salida, capitán La madre Es que aquí solo hay una cosa Muerte y ya O sea O nosotros o ellos Pero no hay otra Otro destino Posible Adelante 3-1 Alcatara Entra el santuario Déjenme ver si puedo ir por acá Entendido No Queremos Un contacto Un contacto Sin desgraciadín Estás pasando Estás pasando Están matando No, maté al otro Sí Es que cómo evitar Miren Civiles por todos lados Esta porquería de arma Que tiene una más treinta de capacidad Qué cargador tan chava Tengo un objetivo al norte ¡Métete, baboso! ¡Despejado! ¡Despejado! Necesito otra arma Esta no me está gustando nada Aunque sea escopeta A ver esta Al sótano Al sótano Ay, Dios mío Pues vale Al sótano O a donde sea Aquí puedo abrir Está cerrado Lo tengo Vamos, Price Haz tu magia No, 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 no Buena puntería Eso Buena puntería Pues si lo tengo enfrente Sería el culmo que no Hasta alguien como yo No falla, eh Uy, aquí hay un arma Creo que este está mucho mejor Puedo cambiar a lanzagranadas 3-1 Estamos en el sótano Recibido Atentos Hay enemigos delante De la sala Son nuestros 3-1 Estamos aquí Fala ¿Sigues luchando por buenas causas? Siempre, capitán El embajador sigue adentro Está atrapado Manténlo en la línea Podría ayudarnos a salir Hadir Gracias por la ayuda Es un placer, señor Omar Sulaman Nos conocemos Cuando estabas de nuestro lado El lobo luchaba por la libertad Lo sigo haciendo, hermano Los hombres del carnicero Se acercan al embajador Lo tengo Kyle Las cámaras Pon a salvo al embajador Necesitamos su tarjeta Para abrir las puertas El resto, conmigo Señor embajador ¿Puede oírme? Voy a cerrar la puerta ¡Esteche! ¡Escóndete! ¡Embajador! ¡Escóndete! ¡Espera! ¡Espera, no! ¡Mierda! Capitán El embajador está muerto Pero puedo dirigir A su asistente Hacia ti ¡Hazlo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Hola? Soy el sargento Kyle Garrick Stacy Stacy Davidson Haz exactamente lo que digo Y estarás a salvo Ok, tenemos que ponerla a salvo Toma la tarjeta Del embajador Y ve hacia la puerta 28 de octubre Hoy mismo De acuerdo Tengo la tarjeta ¿Y ahora qué? Hay un hombre en el pasillo Podría verte Sí, hay un hombre Podemos hacer que vaya para allá O déjenme cambio Y hay que hacer que venga para acá Hay un carrito junto a la puerta Agáchate Híjole Esto me gusta Esta parte está muy padre Esta parte está muy, muy padre China y es Espera, me estoy pensando Hay un carrito junto a la puerta Agáchate Vale, vamos a cambiar para ver Cómo está la situación aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? Ese es el maldito carrito A la columna ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, me mientas El lobo está aquí Dime dónde Solo soy un analista Vayan más Se tiene que ir por el otro lado Por favor, ayúdame No tengo a nadie más Te tengo a ti No perteneces a mi país Sí, que se vaya por atrás, ¿no? Esta no es tu tierra Yo creo que sería mejor No, espera Por favor ¿Quieres que vaya a tu país? Rápido Hay un carrito cerca de la estantería Ve ahora No Pero Por el otro lado No puedo ayudarte Rápido, rápido Rápido, rápido Una lástima para ti Lo están matando Sí, ya sé que lo están matando Y te van a matar a ti Si no me obedeces ¡Chin! ¡No vi a! Te van a encontrar Ahí está el fondo Ahí está el fondo del méndigo Agáchate Sí, es que yo no había visto Este tipo Uf Madre mía Y ahí viene Pues es que ¿A dónde habría que ir? Solo que se mueva rápido Al otro lado del escritorio Ahora, rápido, rápido Ve Dios mío Uf 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 Uy, ya se fue Ya se fue Lárgate Vé hacia el pasillo Ahora Lárgate Lárgate, lárgate, lárgate Ahora vamos a revisar Aquí no viene nadie Sigue por el pasillo Dobla en la esquina Ahí que se quede Ahí que se quede Vamos a checar acá Cómo está el asunto No, hombre Es que esto Esto está delicado A ver Ahí al fondo hay varios Pero ¿Qué sucede? Ahora Stacy Espérame Stacy Porque si no No, no Stacy Toma el teléfono Stacy Tenemos que sacarte de aquí Maldita sea Stacy No te lo siento Adam No grites Stacy No te muevas Quiero irme a casa Yo también Te llevaremos a casa Stacy Ya casi estás fuera Se fueron ¿Saben qué? Lárgate el cubículo Por afuera No, por afuera no Ahora por adentro Hacia el otro cubículo Ve ahora ¿No hay otra cámara? No, es que aquí están estos mendigos Siguiente cubículo Avanza Estoy yendo No, te van a ver Te van a ver Más adelante Al siguiente Mierda ¿Y a dónde vas? Ahora rápido 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 Uy, uy, uy Madre mía Qué tensión Hacia el otro cubículo Ve ahora Estoy yendo Y dale con los cubículos Ahí viene este míndigo No sé si va a ir al fondo ¿Va a ir al fondo? No, no va a ir al fondo Sargento, ¿estás ahí? Siguiente cubículo Avanza Apúrale, apúrale Porque ese cuate Sí, sí, va justo para allá Ay, mamacita Ay, mamacita Que nos van a ver Vale Escóndete detrás de la impresora Mierda, mierda, mierda Hay un guardia bloqueando la salida Vas a tener que distraerlo ¿Qué debo hacer? Encender esta cosa Y luego moverse Pues sí La trituradora Ahora Y va a tener que girar acá Enciéndela Ahora préndela Gira en la esquina Pégate a la pared A la salida ¡Corre! ¡Sí, escapó! Mierda Mierda Sáquenla de ahí Sargento, la tenemos Nos reagruparemos en el estacionamiento Entendido, jefe Todos los puestos de la red La embajada cayó Aquí el capitán Price del SAS Estamos en camino Entendido, capitán Mis marines lo están esperando ¡Wow! Entendido La campaña está muy corta Pero está muy bien hecha ¿Dónde está el complejo? No está lejos Por el callejón de enfrente Vamos hacia allá ¡Vamos! No se siente repetitivo en lo absoluto Todo son dinámicas nuevas No, no, no Bien, eh Bien Me encanta que todo así es muy realista También incluso en eso Ok, vale, vale Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando quiera Pues ya Ya vamos a darle Muy bien Muy bien, Garrick ¡Ábrela! ¿Yo? ¿Por qué yo? Toma Gracias, sargento Me salvaste la vida Quizá esta tarjeta No salga todos Prepárense Habrá resistencia Están aquí Detrás de mí El movimiento Que no escuchen Porque se vienen todos ¡No tengo otro lado! ¡No! ¡En la calle! ¡Por el callejón de enfrente! ¡Vamos! ¡No! 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 Es que eso de que te ponen civiles Para que les pegues ¡No es seguro aquí afuera! Nos descubrieron ¡Reubíquense! ¡Ahora! ¡Ahí está el complejo! Garrick Usa la tarjeta Para entrar Están viendo las noticias O no sé qué Pero estamos ya En zona de De civiles Aquí Bravo 6 Del SAS Este que no lo lograrían Necesitamos una sala segura Para retener a un prisionero Tenemos una sala segura En la residencia Síganme Esto servirá Enciérralo Vigílalo Volveremos por ahí Yo me iré Hermano Pero volveremos A vernos Bachel aquí 06 Necesito apoyo aéreo Urgente Negativo 06 No puedo arriesgar Otro pájaro Corojo Corojo Capitán ¡Key! Dame algo Vamos a combatir Contra toda la maldita ciudad El único dron cercano Necesita reabastecerte No durará en el aire Solo haz que llegue 06 Fuera Alex Jadir Vayan al norte Cubran la azotea Kyle Para Conmigo Entendido Capitán Recibido Ok Pues vamos a reunirnos Aquí arriba Capitán Los marines Tienen la embajada Asegurada Si vuelven No hay nadie Ahí afuera Volverán Vendrán por el otro lado ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo haría Tiene razón Reubíquense en la azotea ¡Ahora! Resistan Quiero una línea visual De ese campo Sargento Toma un fusil De precisión Del estuche Detrás de nosotros Un estuche De precisión ¿Qué? O sea Un francotirador Pues sí Un sniper Pero tiene dos No pues vamos a agarrar este Ok Observa la cafetería Al otro lado del campo Usa la mira Quiero que vigiles Esa cafetería A las 12 En la cafetería Hombres en edad militar No van armados Quédate con ellos Dos más Nada bien Son un montón Combatientes Vienen por nosotros Vienen hacia aquí Mierda Los perdí Alex Todo en calma Esperen Hay movimiento Centro del campo A las 11 ¿Dónde? Negativo Era el viento Resistan Qué tensión Están vigilando Capitán Una palabra más Y te enviaré Ahí afuera Sí señor ¿Y ahora? Están disparándole A las luces ¿Qué es eso para atacar? ¿Atacar qué? No vemos nada Silencio Atentos al basto Lanza una bengala Los aniquilaremos Y los vemos Necesitamos iluminación Ilumínanos Kyle Ahorita los ilumino Amigos Encendiendo bengala Movimiento Al fondo del campo Disparen Disparen ¡Aca! Vienen del este Está encargando Está muerto Mantente agachado ¿Dónde carajos están? No veo una mierda Todo el campo está lleno de Alcatala Necesitamos una bengala Va ¡A la luz! Están en el campo Alcatal Están en el campo Están en el campo Están en el campo Están en el campo ¡A la puerta! ¡R.P.G.! ¡Están en el campo! ¡A la puerta! ¡Uy, no! ¡R.P.G.! ¿Estás bien? No veo desde dónde nos disparan Que alguien dispare una bengala El campo está lleno de enemigos Tenemos que hacerlo todos nosotros Pues también pónganse las pilas Ya nada ¡Madre mía! Están por todos lados Ya Creo que fueron todos Vale, que los disparos cuenten No prometo nada Soy malísimo Un auto Dos camiones por el sur Al extremo del campo Recibido Seguro están huyendo a toda prisa Están cambiando de posición No pues No pues guau ¡Santas bombas! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que ayudar! ¡Saltan la posea! ¡Aquí vienen! ¡Quiero mi arma de vuelta! ¡Voy! ¡Encendiendo, vengada! ¡Venga! eso ya se ve que bueno que alguien ahora si le puso la bengala defiende el complejo ya de munición para colmo si mataron a este amigo que demonios son demasiados nos están acribillando retrocede y ponte a cubierto pues si, si, si a la goma que bárbaros granadas por aquí, granadas por allá papus no, 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 no wow wow a todas las unidades, no hay movimiento, cambio bien, vayan al edificio norte para reabastecerse aseguraremos la zona entendido reabastécete y equípate adentro sargento designador, que es eso tenemos un drone listo marca los objetivos capitán, deberíamos llevarnos al lobo y salir de aquí negativo defenderemos la posición y viviremos otro día lo soltamos tal vez lo hagamos vale, vale, vale sigues viva que bárbaro esta mujer es lo máximo 06 Jaguar 4-1 listo para apoyo aéreo buen golpe fuego directo y lanzado que armas tan novedosas armas tan novedosas ¿dónde? al este pero ¿de qué del edificio? brincaré vehículo desconocido al otro lado del campo un civil o un coche bomba ¿dónde? viene hacia nosotros ay, ay, ay es que me apuro que estoy en la haciendo pura tontería no veo nada misil lanzado por si las dudas tal vez serán sigiles 06, aquí Jaguar 4-1 se acercan vehículos enemigos e infantería desde el este ¿me copias? recibo recibido afuera en la calle misil lanzado fuego ahí sí le dimos adelante en la calle perdido acaben con ellos vio en el blanco marqué otro objetivo impacto entendido en el blanco bravo estas armas de Jaguar están recargándose espera bravo Jaguar está en posición en espera de su banca ¿cuánta gente tienen? fuego impacto negativo no está muy intenso esta arma está muy cañona dio en el blanco 06 aquí Jaguar 4-1 nos quedamos secos abandonamos la zona recibido 4-1 gracias por la ayuda ¿qué significa? que no tienen combustible estamos solos otra vez bueno como no se acaban caray recargando recargando en el edificio en el edificio en el edificio en el edificio ¡mierda! ¡defendiendo bengala! uff estuvo cerca ¿eh? porque ese tenía creo que de los lanzacohetes ¿y ahora? ¿mortero? ¿dónde? en el edificio de dos pisos noreste no a tiro tenemos que eliminarlos yo iré no ir a solo Garrick de cojadín eliminen a ese equipo del mortero y luego vuelvan aquí ¿dónde es? tengo que ir hasta allá ¿en serio? ¡ah! ¡madre mía! no se ve nada no, no, no granada 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 recárgale recárgale papu creo que ya siento que no hice nada creo que mis amigos son los que hicieron todo ¿y cómo abro la puerta? sí vale impulsar ay dios me siento tan abrumado esa es la palabra estoy abrumado no tengo munición de ningún arma ahí tengo dos armas exactamente iguales es que tonto necesito urgentemente algo más la UCI lo que sea madre mía yo creo que pasar este juego en el nivel más difícil en la dificultad más difícil más bien ha de ser una locura está muy difícil el juego también uy a ver este modelo de arma se ve buena escopetilla aquí está el mortero aquí no puedo cambiar de arma hermana vienen más soldados y yo con una basura de arma AK-47 ahí está la de los narcos retírate a la residencia entraron capitán Alcatada entró a la residencia nos disparan desde la residencia van por el Ovo ve ahí ahora asegúralo bravo diríjense a la residencia ahora asegúrate al Ovo eso estoy intentando eso estoy intentando pero no me están dando hasta por donde no hasta por donde no amigos me están dando necesito granada la figura de Ovo ya vámonos todos regresen a la residencia antes de que liberen al Ovo vamos vamos rápido a la residencia yo me voy a meter Inge hijo de su madre loco entra ahí Karen sal de aquí ahora abre el Ovo está por aquí la puerta está trabada libre ¿respejado? ya no va a estar el Ovo no está se escapó entraron por el muro mierda lo tienen capitán lo encontraremos Jadir que tu equipo vaya a la intersección lleven todo lo que tengan si hermana ¿cuál es el plan para? el Ovo respalda el carnicero las células terroristas de la ciudad los ocultarán Bravo despejará las casas buscándolos y mi gente te ayudará si intentan escapar a las montañas solo tienen un camino Tarik Almut la carretera de la muerte los rusos la bombardearon durante la invasión matando a quienes querían escapar hay una aldea en el cruce envié a Jadir y a sus combatientes a preparar una emboscada Alex y yo nos uniremos y tomaremos posición sobre el camino al acecho del Ovo Méndigo Lobo pues si ya lo teníamos caray que barbaridad escurridismo hombre su gente de verdad que pues si son fanáticos y vaya que es un líder nato porque ya para que la gente esté dispuesta a dar su vida por ti es porque eres un gran líder para bien o para mal estamos sobre la carretera los refuerzos de Jadir en posición para emboscar al Ovo aquí afuera somos presa fácil para los rusos no tenemos margen de acción los hombres de Barcov se echarán perdió el control y vendrá a recuperarlo espera aquí en marcha hay que interceptar al Ovo en el paso esta mujer es inmortal al igual que nuestro personal nada eso es lo que sucede nada porque hasta se quedó callado madre mía amigos que capítulo estoy impactado la verdad con todo lo sucedido ya no sé ni qué decir la verdad o sea simplemente es dejarnos llevar por la experiencia hasta culminar con esta pesadilla porque eso es lo que es te mete este juego en una auténtica pesadilla de aquellos que viven en la vida real estas cosas tan abominables o sea no hay otro nombre y pues nada maníacos vamos a dejarla aquí porque ya nos tardamos hemos llegado al game over espero que lo hayan disfrutado y continuaremos mañana en el siguiente episodio aquí en Gabomanía el canal de tu pasión y diversión vámonos continuo chau 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 Gracias.